¿Qué tal? Bienvenidos. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, este es un ejercicio periodístico prácticamente único en México. Usted le pregunta, Ricardo Alemán le responde. Usted tiene en este ejercicio la sartén por el mango. Diez preguntas, diez respuestas, más o menos un minutito. Le recuerdo, traten de hacer las preguntas muy concretas. Se puede hacer una pregunta muy breve para dar espacio, mayor espacio, a la respuesta. ¿Sale? Bueno, pues arrancamos. La primera ya la tiene usted ahí en su pantalla. Federico Martínez. ¿Sería posible que todos los partidos de oposición se unieran en un frente común tanto para 2021 como 2024 y sacar candidatos en común? Federico, sí es posible, pero es poco probable. Ya ha ocurrido en otros casos aquí en México, ha ocurrido en otros lugares del mundo. La política lo permite. Pero déjeme decirle que para que se haga posible esto, por ejemplo, se hizo en la elección presidencial de 1988, en el siglo pasado, cuando todos se confrontaron, o casi todos, un gran frente que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas contra Carlos Salinas y el PAN por otro lado. Pero para que esto ocurra se requiere de una grandeza que los políticos no tienen, los políticos mexicanos. Los políticos mexicanos en su mayoría son políticos ratoneros que nada más están viendo por su interés inmediato, el interés de su entorno cercano. Y bueno, pues no les importa realmente ni el país ni la situación que vivimos la mayoría. Les importa solamente su pequeño espacio, su pequeña parcela. Entonces, eso dificulta las cosas. Ahora, a mí me parece que va a haber alianzas, pero regionales. Esas sí son muy probables. Por ejemplo, vamos, le voy a poner un ejemplo. En Morelos, en Morelos vamos a suponer que el PAN tiene una gran fuerza y que tiene muy poca fuerza el PRD, Movimiento Ciudadano y el PRI. Entonces, en Morelos es probable que diga el PAN, a ver, yo pongo los candidatos a diputados para el 2021 y los apoyan los partidos locales del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano. Entonces, ahí es probable que se haga esa alianza. En otros estados, vamos a suponer que el PRI es el que tiene una gran fuerza. Por ejemplo, Campeche. En Campeche, el PRI dice, yo pongo al candidato y los demás se suman a ese candidato. Se puede dar. Pero hay algunos lugares en donde, por ejemplo, en Chihuahua, en donde el PRI tiene solamente, perdónenme, en donde el PAN tiene una fuerza muy grande y no necesita a los otros, pues entonces ahí no se va a poder hacer alianza. Esto es lo que va a ocurrir en estas dos elecciones. Vámonos a la siguiente, Ángel Montaño. ¿Qué información tiene de las adjudicaciones directas a los cuates de las obras a empresas patito hasta por 5 mil millones en Dos Bocas y en el Tren Maya? Ángel, pues tenemos la información que se ha estado dando en todos los medios a lo largo de estas semanas pasadas, en donde los amigos de Rocío Nale, los amigos del presidente, todos están metidos en la rapiña. Esto que estamos viendo en el Tren Maya, como en la refinería de Dos Bocas, es simple y sencillamente una piñata. Así se le ha llamado en otros países, por ejemplo en Nicaragua. Cuando llegan al poder los opositores, estos con estas tendencias supuestamente izquierdosas, lo que hacen es un saqueo del Estado. Y a esto se le ha bautizado genéricamente como una piñata. Es decir, todos los amigos que ayudaron a que llegaran estos hombres al poder, bueno, pues están participando de esta gran piñata, en donde cada uno se lleva una porción. Las cantidades específicas todavía no las sabemos, sabemos estimaciones que ya se han dado a conocer, pero este saqueo se está produciendo en todo el Estado, en todas las instituciones del Estado. Esa es básicamente la parte más dramática de esto. Vámonos a la tercera, ya la tiene usted, la tercera pregunta la tiene usted ahí en su pantalla. Ahora resulta, dice Dunia Ruiz, ahora resulta que los asesinatos han bajado. Juárez y Chihuahua son un panteón, balaceras diarias. Miren, es una mentira que los asesinatos, las masacres se hayan reducido. Simplemente vea los números, andamos ya por casi 60 mil muertos en solamente 18 meses en todo el país. Evidentemente hay estados en donde hay más y estados donde hay menos. Al gobierno de López Obrador le interesa y está trabajando en ello, en reducir, en achicar las cifras. Y para tratar de achicarlas están mintiendo, están ocultando la verdad. En muchos casos hay muertes a las que clasifican no como muertes violentas, precisamente para reducir el número de fallecimientos. Lo cierto es que usted bien lo dice, Dunia Ruiz, todos lo vemos en nuestro entorno cercano, en nuestro municipio, en nuestro estado. Pues nos damos cuenta de lo que está pasando. La número cuatro, María Espinosa. El Ejército apoyará al presidente cuando le llegue el agua al cuello. Una gran pregunta, María Espinosa. Déjeme decirle que es una pregunta que muchos nos hacemos y, francamente, yo creo que nadie tiene una respuesta certera. ¿Por qué razón? Bueno, porque ya hemos visto cómo, en una estrategia muy bien diseñada del gobierno de López Obrador, están corrompiendo al Ejército. Eso lo han hecho los dictadores en todos los países donde hay dictadura o donde empieza a generarse una dictadura. Como las Fuerzas Armadas son el principal bastión para defender la dictadura o para derribarla, lo que hacen los sátrapas, bueno, pues es corromper a los militares. Hoy en México, los militares están metidos hasta en la sopa, ¿sí? Son los que están haciendo, pues, las obras, son los que están, pues, haciendo de albañiles, de ingenieros, etcétera, etcétera. Todo lo que se requiera se mete al Ejército. ¿Por qué? Porque es una gran cadena de corrupción. Y teniendo controlados mediante la corrupción a los militares, pues, los tienen sometidos. Eso es lo que está ocurriendo. Vámonos a la número 5. Nicolás Mariano Mancilla Ramos, ¿usted sabe que los insumos y pantallas que llegaron como donación al INER, los cuales desaparecieron? Mire, hay información en ese sentido. Hay muchas corruptelas. Hay, pues, francamente, abiertos manejos turbios en todo este asunto. Y eso lo hemos visto todos. Ha estado a la vista de todos. Pero el gobierno solapa eso. El gobierno de López Obrador, el propio presidente, solapa eso. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues, el presidente da pequeñas parcelas a sus amigos para que saquen todo lo que puedan. Porque saben que no van a durar en el poder mucho tiempo. Entonces, los amigos del presidente están saqueando todo aquello que pueden. Ahora, una cosa es que estemos viendo esto a través de los medios. Estamos teniendo estas ventanas para poder asomarnos a la realidad de la corrupción. Pero otra muy distinta es que lo podamos comprobar. Y mire, pueden ser muy ratas, pero no son tontos. Y en muchos casos ocultan muy bien las raterías. Entonces, pues, es muy difícil probarlo. Vámonos a la que sigue. La número 6. Eduardo Arturo Rodríguez Jauregui, ya lo está viendo usted en su pantalla. Ha visto a la serie House of Cards. Es un reflejo de la política de la Casa Blanca y de algunas maneras representativa de lo que pasa en los círculos del poder en México. Claro, fíjese que yo sí me la eché casi completa, salvo cuando ya sacaron al actor principal por aquel escándalo que lo involucraron. Y, bueno, pues, la verdad es que sí es una serie emblemática de cómo es el poder, de los llamados intríngulis. ¿Cuáles son los intríngulis del poder? Los dobleces, aquellos pequeños segmentos en donde poco podemos asomarnos. Es una serie que a mí me parece que es muy ilustrativa, como usted bien lo dice, de lo que ocurre en el poder. En el poder son capaces de matar, son capaces de robar, son capaces de simular, son capaces de engañar con tal de obtener el poder. Y lo estamos viendo en México y en muchas otras partes del mundo con estos escándalos que hay, por ejemplo, en Jalisco, en donde una muerte que es condenable por donde se quiera, la utilizan políticamente para derribar a un adversario. Vimos la caída del helicóptero de la gobernadora que nadie ha investigado y ni lo van a investigar, no les importa. Y eso tiene visos también de un crimen político. Entonces, efectivamente, esta serie, House of Cards, Castillo de Naipes, es su traducción en castellano, bueno, pues muestra justamente toda la pudredumbre o podredumbre que tiene el poder. Vámonos a la que sigue, la número 7, Lorena Mora. ¿Usted me podría decir si yo le pidiera al INE regresar mi voto para anularlo en contra de López y todos los de Morena lo puedo hacer? Lorena, es muy difícil. No está previsto en la ley, no hay un mecanismo, hasta donde yo sé, en donde le regresen a usted su voto, se lo quiten a López. Entonces, sería 30 millones menos uno y después usted lo pueda depositar en otra casilla, digámoslo así, en otra casilla virtual que podría ser. Es, me parece difícil y también me parece que sería un poco ocioso. Me parece a mí que lo que tendríamos que hacer en todo caso, o lo que tendría usted que hacer, bueno, pues es convencer a mucha gente cercana a usted para que no cometan el mismo error. ¿No le parece? Eso creo yo. Bueno, vámonos a la número 8, Luis Alberto Cancino Velasco. Todos los días hay declaraciones de AMLO que no tienen ninguna veracidad y en la mañana no lo cuestionan. ¿Las dan por hecho? ¿Por qué? Bueno, porque ya lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, las mañaneras es un circo. Es una representación circense o teatral para engañar a la gente. Esos supuestos periodistas que están ahí no son tales, son bufones que sirven solamente para halagar a la corte, para aplaudir al presidente o para mandarle una bola a modo para que la batee el presidente. Entonces, nunca va usted a encontrar, salvo en algunos casos aislados, nunca va a encontrar a alguien que realmente cuestione con severidad al presidente. ¿Por qué? Pues porque no lo dejan entrar. Si yo quiero, si Ricardo Alman quiere ir a preguntarle al presidente, hacen una serie de, hay una serie de requisitos que yo no voy a aceptar y que ellos saben que yo no voy a aceptar, entonces es prácticamente imposible. Entonces, tienen un circo en las mañanas en donde lo único que hacen, pues es una representación teatral o circense para engañarnos. Entonces, lo que debiéramos exigir en todo caso es que los medios no transmitan eso, que son mentiras. ¿No le parece? Vámonos a la que sigue, Amalia Bermea Fuentes. Quiero saber cuánto vamos a pagar los mexicanos por los caprichos del PEG por la cancelación de obras, por ejemplo, el aeropuerto. Mire, la cantidad exacta no la tengo en la cabeza, es una cantidad muy grande, son miles de millones de dólares. Lo que sí le puedo decir es que es la mayor deuda que hemos tenido en la historia. ¿Se acuerda usted que López Obrador gritaba y decía que el fraude del siglo había sido Fobaproa y decía que la Casa Blanca era un gran fraude, etcétera, etcétera? ¿Se acuerda de todos esos casos? Bueno, pues esos casos, Fobaproa y la Casa Blanca y todo lo que quieran, es frente al saqueo de López Obrador. Es una minucia. Entonces, como no tenemos la capacidad de analizar con cifras y con datos precisos, bueno, pues es difícil que la gente perciba el tamaño de este tipo de saqueos. Vamos a proponerle a nuestras páginas la otra opinión o contrapeso ciudadano que nos preparen un trabajo en ese sentido para que nos digan a cuánto equivale cada deuda y para que podamos tener un punto de referencia, ¿le parece? Bueno, gracias, Amalia. Vámonos a la número 10. Ricardo, es José Luis Sánchez. Ya la está viendo usted en su pantalla. Y Ricardo, ¿hay una explicación por qué los chairos no se dan cuenta que Morena está formada por la gente más rata del PRI, incluido AMLO? Mire, José Luis Sánchez, la verdad es que es muy difícil que un fanático o que un golpeador a sueldo, pues, perciba o se dé cuenta de lo que está ocurriendo, pues, en torno a aquellos que le están pagando. Déjeme decirle que es típico que, pues, alguien que está recibiendo un beneficio, una beca o una cuestión de este tipo, bueno, pues, es muy difícil que se dé cuenta de la corrupción. Porque él es parte de la corrupción, ¿sí? Porque los periodistas afines a López, los medios afines a López, se quedan callados y no dicen, pues, las corruptelas que hay dentro de Morena, precisamente porque son parte de la corrupción. Con esto, lo que le quiero decir es lo siguiente. Uno de los mecanismos de control del gobierno para tener de su lado a los aplaudidores, a los medios, etc., pues, es convertirlos en corruptos igual que ellos. Le doy un ejemplo muy claro. Hay algunos, pues, intelectuales mexicanos muy reputados que los han sometido dándole una chamba a sus hijos. Eso es muy típico. Y entonces, bueno, pues, un caso es Lorenzo Meyer, que era un historiador crítico de lo más rancio del PRI, etc., etc., y que hoy está aplaudiendo lo que criticó hace muchos años. ¿Por qué lo aplaude? Porque su hijo o uno de sus hijos tiene un cargo muy importante en el gobierno de López. Es decir, la corrupción la llevan a todos los niveles y entonces todos se convierten en aliados. ¿Por qué? Pues, por la corrupción. ¿No le parece? Bueno, eso es todo. Le recuerdo, pregúntale a Ricardo Alemán, te responde, el único espacio en donde usted tiene la sartén por el mango. Un espacio que no existe en otro lugar. Los veo la próxima semana. Adiós. ¡Gracias!